Buenas tardes gente, yo soy Carlos Angel De regreso en Carlos como tu para traerles otro video igual que cada semana Espero les guste porque me esfuerzo toda mi capacidad para poderles traer un video cada semana Y si no les gustan, pues mucha lastima, estoy trabajando para nada, pero no importa, no importa Soy un idiota, no importa Tal vez te preguntes el por qué de este video ¿Por qué un video sobre los propósitos de año nuevo en marzo? ¿Por qué? O sea, que verga Es porque toda la gente, toda la bonita y estúpida gente Manda a la basura todos sus propósitos de año nuevo en esta época O inclusive mucho antes Esas personas que año tras año dicen, este año ahora si lo voy a hacer Pero eventualmente dejan de hacer lo que hayan prometido o no se acuerdan Así de tanto les importaba Claro que yo no me excuso de esta estupidez Yo también he pasado por los mismos propósitos de año nuevo y que jamás los cumplo Soy igual de estúpido que ustedes que no los cumplan Pero X, no significa que no pueda hablar o burlarme de ello Así que empecemos con los propósitos pendejos de año nuevo que jamás cumplimos Número 1, empezar con la dieta Nadie en absoluto se excluye de esto Bueno, a menos de que seas uno de los flacos desnutridos que parecen las lagartijas de hombres de negro Luego de las épocas decembrinas y de año nuevo, nos sentimos asquerosos con nuestros cuerpos Justo por eso decimos que vamos a tener una dieta estricta en cuanto empiece el año Una gran estupidez Nada de azúcares, nada de aceites, nada de grasas, nada de cerveza, nada rico Y decirlo es difícil, hacerlo es fácil Siempre te entra esa ansiedad por algo rico, algo dulce, salado, algo asqueroso Algo que obviamente no tienes que comer porque estás en tu dieta Y es muy difícil seguir una dieta cuando eres la única persona que la tiene en la casa Porque como eres el único y hay otras 5 personas en tu casa que no llevan dieta Pues siguen comprando las cosas normales Todo lo que tú no puedes comer Cereales con azúcar, panes, galletas, soda, todo Y eso se convierte en una dificultad para ti Siempre que vas a la cocina por algo tuyo, algo de tu dieta Te encuentras con mil otras cosas que no puedes comer Tarde o temprano pierdes tu fuerza de voluntad y rompes tu dieta Pero aún eres tan güey como para decir No mames, llevo todo el año haciendo dieta y no he bajado nada Las dietas no sirven, por eso para qué las hago Número 2, ir al gimnasio Ajá, sí, claro Igual como con el punto anterior, nos sentimos asquerosos con nuestros cuerpos Y queremos bajar todo lo que comimos en diciembre O igual sientes que estás todo fojo y aguado Así que de propósito de año nuevo, irás al gimnasio Sí, cabrón Piensas que va a ser fácil, rápido y divertido Lo mejor del mundo De todos modos, ¿cuánto vas a tardar en bajar 12 kilos? Como un mes Pero como el 100% de los gordos en año nuevo piensan lo mismo Se atascan todos los gimnasios Y no puedes hacer nada de lo que te toca de tu pinche rutina Y por ese y por muchos otros motivos Que ya los he mencionado antes en otros videos Que porque no tienes tiempo, estás muy ocupado No tienes dinero, se te olvidó El siguiente mes lo harás Se acaba el mes de enero, el que pagaste Y no vuelves a poner un pie en el gimnasio en todo el año Ah, pero eso sí Llega el siguiente año nuevo y te dices Me meteré al gimnasio Y este año sí, bajaré de peso Dejaré de ser Un pinche gordo Sí, cabrón, ve a decirle a alguien más que te lo crea Número 3, dejar de fumar y o tomar La más grande pendejada que haya escuchado Quien se propone esto es porque ya considera que es un problema Que ya se volvió adicto a la cosa que se metió Y justo por eso no la va a dejar Hoy en día conozco a muchas personas que ya no se proponen esto Porque saben que no lo van a cumplir No tienen suficiente fuerza de voluntad Y no es porque yo no apoye esto Yo lo apoyo al 100% Pero la mayoría de la gente no tiene nada de fuerza de voluntad Para cumplir sus pinches propósitos Pasemos al siguiente punto Número 4, voy a mejorar en la escuela Toda aquella persona que cursa secundaria, prepa o universidad Se ha propuesto lo mismo Termina el semestre y te sientes mal y decepcionado contigo mismo Porque sacaste 7.5 de promedio final Pasa año nuevo y te dices que el siguiente semestre te va a ir mejor Pero eventualmente te empieza a valer de poco a poco la escuela Sales mucho más a pedas que estás estudiando No entregas las tareas Faltas por cualquier cosita a clases Y cuando llegas a entrar a las clases No prestas atención Termina el semestre y sales aún peor que antes Y aún eres tan pendejo como para andar culpando a tus maestros Porque te va mal ¿Me tal eres tan imbécil? No mames Así que mejor un consejo No te propongas que vas a salir mejor Porque siempre te irá peor Carlos Angel Mejor confórmate con el 7.5 que tenías Y ahí quédate Número 5, conseguir novio o novia Esto es algo que solo lo escucho de las mujeres Me pareciera muy raro escucharlo de un hombre Pero dije que también novia para que se viera más equitativo Y no tan machista Pero si, este punto va dirigido a las mujeres ¿Qué es eso de sentirte tan sola y desesperada? Que de propósito te pongas a conseguir novio ¿Qué es eso? No es como que quieras esperar 2, 3, 4 años Por el amor de tu vida Con quien vas a estar siempre Quieres a cualquier güey que sea tu novio Nada más para no estar sola O para que te dejen de criticar porque no tienes novio Neta, no mames Justo por eso, por estar desesperada por conseguir novio No consigues nada y nadie te pela Número 6, ganar más dinero Y dependientemente de que lo ocupen o no Todos quieren más dinero Pero lamentablemente la única manera de la que puedes conseguir más dinero Es trabajando más O empezar a trabajar, pinches ninis Si saben lo que es trabajo, ¿no? Hacer algo y que te paguen por ello Y no, Facebook no cuenta Obvio tú quisieras tener mucho, mucho, mucho dinero Pero trabajar muy poco o no trabajar nada Pero así no funcionan las cosas No lo hacen, así no es Te tienes que levantar a las 6 de la mañana Ir a la escuela hasta las 2 de la tarde De ahí, irte a trabajar hasta las 11 de la noche Para llegar a tu casa a las 12 Así, durante 6 días de la semana Para que te terminen pagando no tanto como tú quisieras Básicamente para que te exploten Cuando la mayoría se dan cuenta de esta realidad Prefieren mandar a la verga su propósito Dejar de trabajar y que sus padres lo sigan manteniendo Que lo sigan manteniendo hasta que sus padres se arten ¡Mucho más fácil! ¡Qué padre, ¿no? Número 7, ser más amable Ya que se dan cuenta de que no les caen bien a nadie Hay algunas cuantas personas algo conscientes Que tratan de cambiar su forma de ser ¿Y de qué manera? Dejando de ser un pinche mamón presumido ¡Que ya hay demasiados en el mundo así! Cambiar tu manera de ser Un perfecto propósito de año nuevo El problema es que al aplicar esto En cuanto empieza el año Te acuerdas de por qué tratabas así a todas las personas Porque son unos pendejos Según tú Así que no te puedes reprimir por mucho tiempo Y le dices todas sus verdades a todas las personas que conoces Y por consiguiente te odian más de lo que ya te odiaban Y a la chingada con los propósitos de año nuevo Aparte, ¿quién quiere llevarse bien con las demás personas? Puede ser un solitario que nadie lo quiera Y así no vas a tener que andar lidiando con todos los pendejos Y ok, esa fue una lista de los 7 propósitos de año nuevo Que yo considero que son los que nunca se cumplen Sé que hay muchos, muchos más Pero por el momento, este año Me parecieron mucho más importantes lo de esta lista Es trágico porque cada año pasamos por la misma rutina Comernos las uvas en cuando empiece el año nuevo Y ponernos propósitos Propósitos que muy en el fondo sabemos que no vamos a cumplir Y si tú eres una persona que se ha puesto mínimo uno o dos propósitos del año nuevo Y los ha estado cumpliendo ¡Felicidades! Eso te hace superior a los demás Tú no tienes la mentalidad del mexicano promedio Si es que les gustó este video Agradecería mucho que le dieran me gusta y lo compartieran Eso me ayudaría bastante y no saben en qué cantidad Déjame en los comentarios si es que te has puesto algunos propósitos de año nuevo Y no los has cumplido O si en este momento los estás haciendo Como sea, déjame lo que tú quieras en los benditos comentarios Si quieres ver videos míos en un futuro Suscríbete en la parte de abajo Subo videos cada semana También síganme en mis redes sociales Twitter y Facebook Para que yo pueda estar en contacto con ustedes Y sepan cuando saco un nuevo video Bueno, espero que les haya gustado este video Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video Yo soy Carlos Angel Y ahora me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!